A cinco años de la administración de Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo califica su desempeño? Bueno, ocho por ciento. Regular, dos por ciento. Malo, veintidós por ciento. Y pésimo, sesenta y ocho por ciento. Es lo que opina la ciudadanía morelense. Y vamos a quitar rápido la encuesta para que no la vea López Obrador y venga a decir, no, no, ¿cómo creen? No, Cuauhtémoc es un buen gobernante, ha hecho bien las cosas, se suma al proyecto nacional. Bueno, ya López, ya, ya señor López, calma, ya la gente opinó y usted dijo que lo más importante es lo que opina la gente. ¿Qué? Malo y pésimo son noventa por ciento. Tienes razón, ¿verdad? Si sumamos, a ver, ponla de nuevo, quita eso. Si sumamos malo y pésimo, son seis, ocho, ochenta, noventa por ciento. ¡Qué bárbaro! Totalmente ha reprobado nuestro gobernador, aunque diga lo que diga López Obrador. Y qué triste y qué pena que lo haga defendiendo a gente que es indefendible. ¿Sí? Triste, triste. López Obrador